Mi hija Cindia y mi esposa Emilia Rodríguez y un sobrino, hermanos, yo les pido en el nombre de Cristo Jesús que pongan bastante cuidado a este testimonio que el Señor ha puesto en mi vida, este testimonio que me ha levantado realmente de la muerte hermanos, Dios los bendiga, se pueden sentar hermanos. Padre Santo, bendito sea, yo te pido, Padre Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de tu amado Padre Señor, que me uses esta noche, Padre Santo, para que llegue estas palabras, Padre Señor, a donde vayan, Padre Señor, toca estas almas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que sean para beneficio de cada una de las personas que oigan, Señor. Te doy gracias, Padre Señor, por abrirme las puertas, Señor, oh sí, Padre Santo, gracias en el nombre de tu amado Cristo Jesús, Padre Santo, bendito sea, Señor. Aleluya, 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 bendito sea el Señor que nos tiene aquí, con un propósito para cada uno, hermanos, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno, con nosotros, con cada uno, y aún con los que están afuera perdidos, porque Él vino para los más viles, para los menospreciados, Él se complace en levantarlos, hermanos, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, hermanos, porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque aún, porque aún, estando perdidos, Él nos tiene compasión, y nos trae, Padre Santo, nos traes hacia ti, Padre Señor, te damos las gracias, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, dice Sina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús, gracias al Señor. Señor, hermanos, mi nombre es Artemio Rodríguez, mi mero nombre es Santiago, pero todos me conocen en todo donde yo andado más por Artemio, pero gloria al Señor, el nombre, el Señor lo conoce, el Señor sabe, y el Señor se complace con nosotros, hermanos. Yo provengo de Durango, del estado de Durango, nací en un pueblito de Durango, llamado Cieneguilla, Villa Unión Durango, allí crecí, allí nací, y allí crecí, humilde, vengo de una familia muy humilde, hermanos, de una familia que desgraciadamente, yo desde el vientre de mi madre, conocí la violencia, hermanos. Hermanos, hermanos, el diablo, a veces desde el vientre de la madre, ya está haciendo, queriendo hacer de las de ellos, hermanos, de las de él. Hermanos, yo, cuando estuve en el vientre de mi madre, desde allí, hubo una lucha. Hermanos, mi papá y mi mamá peleaban tanto, que cada rato peleaban y se separaban. Cuando yo estuve en el vientre de mi madre, hermanos, qué triste, hermanos, es vivir sin Cristo, porque cuando no vivimos sin Cristo, estamos dispuestos, puestos a que el diablo haga con nosotros lo que él quiera. Hermanos, una vez, me cuenta mi madre que cuando ella iba al agua allí, a los pozos, allí en los arroyos, mi padre la arrastró y yo estaba en el vientre de mi madre, tenía siete meses, ya faltaban como dos meses para nacer. Hermanos, desde allí empezó, y empezamos, nací, hermanos, crecí ahí en ese pueblo. Cuando yo crecí, desde que crecí, yo conocí, viendo a mis padres, cómo peleaban. Qué triste es nosotros, los adultos, hermanos, que vemos a nuestros hijos, y viendo a nuestros hijos, decimos que los queremos, que los amamos, hermanos, pero es mentira, hermanos, porque no vemos lo que estamos haciendo. Los tramamos con sus peleas, porque nosotros los padres, hermanos, a veces miramos nuestras cosas nada más, y pensamos que nuestros hijos no miran, hermanos, pero, hermanos, cuando un hijo, cuando está pequeño, mira todo lo que el padre hace, y se entristece su alma, se entristece su corazón. Yo crecí, hermanos, viví allí, como a la edad de los once años, hermanos. Empecé a ver más y más cosas. Nosotros nunca tuvimos una casa, nosotros no vivíamos en casas prestadas, hermanos. Vivimos realmente pobres, y más pobres, porque cuando pelea un hogar, se manifiesta más la pobreza, hermanos. Hermanos, yo recuerdo cuando estábamos allá en el pueblo, cuando vivíamos allí, hermanos, que de esa pobreza que vivíamos, yo me recuerdo que en la noche le pedíamos a la gente qué comer, porque realmente no teníamos comida, hermanos. Recuerdo que un hermano, el más cinco, hermanos, una vez lo hallamos poniendo una silla tras otra silla, hermanos, para alcanzar las tortillas, porque nada más teníamos una para cada uno, para todo el día, hermanos. Hermanos, gloria a Dios, cuando uno sufre todas esas necesidades, uno piensa en superarse, y como no tienes a Cristo en tu vida, piensas en lo peor. Piensas en lo peor, pero ¿sabes qué, hermano? Yo así pensé, desde muy niño, desde muy joven, pensé yo día a la gente decir que aquí, que los coyotes ganaban mucho dinero, muchos dólares, pasando gente, pasando, y hacían mucho dinero, y yo en mi mente de niño, yo me metí en la mente, un día venirme, hermanos, para Estados Unidos, y trabajar en lo que fuera, en lo peor, para levantar la familia, para levantarme a mí, para levantar toda mi familia, para sacarlo de la pobreza. Pero qué triste, hermanos, porque todo eso, todo eso es basura en el mundo, hermanos. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo, hermanos. Aleluya, Gloria a tu nombre, Padre Señor. Bendito seas, Padre. Gloria. Hermanos, a la edad de 14 años, de 14, 15 años, realicé sus planes, me vine para California, donde rápidamente me incorporé, con unos amigos, me hice rápidamente, de amigos que hacían este trabajo, me empezaron a dar chanza, de meterme en eso, empecé a trabajar duramente, empecé a tener éxitos, y sufrir mucho, hermanos. Empecé a pasar por Tijuana, por Caléctrico, por todas las fronteras, de la Baja California, hermanos. Donde tenía que pasar, donde había bandidos, donde había drogadicción, donde había todo, hermanos. Cuando te metes en eso, tú, joven, tú que me estás escuchando, donde tú, y donde quiera que me estés escuchando, te gusta, porque el pecado le gusta, es de leite para la carne, pero el Espíritu se entristece, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, a esa corta edad, no me fijaba yo en los peligros, no me fijaba nada, hermanos. Y empecé a ganar dinero, empecé a sentirme más poderoso, y empezó a salir esa vanidad tan terrible. Se me empezó a quitar lo noble, se me empezó a quitar lo bueno que era con la gente. El diablo empezó a jugar con mi vida, a como él quiso, hermanos. Por eso estoy aquí ahora diciéndote, aquí que me escuchas, oh, ten cuidado con tu vida, porque lo más valioso que tienes, es tu alma. Oh, gloria a Dios. Aleluya, bendito seas. Oh, Señor, gracias, Padre. Bendito sea el Señor, porque tiene compasión de nosotros. Aleluya. Empecé a pasar gente, oh, hermanos, cuando llegué al estado de Durango, ya más cambiado, empecé a ser como era, ya no era como era, hermanos. Me había sufrido mucho, mucha gente me había humillado de niño, con la pobreza y con todo, hermanos. Y yo, mis deseos eran vengarme de toda la gente. Yo crecí con mi abuelita, cuando se murió mi abuelita, fue terrible, sufrí tremendamente. Yo empecé a, hubo veces que llegué también como a ganar dinero, también hubo veces que pedí limosna en las calles, hermanos. Gloria sea al nombre de Jesús, porque ahora me tiene aquí, hablándoles de sus grandezas. Gloria sea la gloria para nuestro Padre Jesús. Aleluya. Bendito sea ese nombre. Hermanos, cuando yo empecé a ir, ya empecé a ir como a los 17 años, a los 16, 15 años empecé a ir para Durango, cambiado con dinero, más creído, arrogante, orgulloso. El orgullo es malo. En la Biblia, en la Escritura está, hermanos. Hermanos, todo mi interés era vengarme. Gloria al Señor, el Señor me puso muchas cosas, me puso tantas cosas. Empecé a usar armas, empecé a usar pistolas, empecé a tener una aliviandés para las armas tremendo, hermanos. Y como empecé a meterme en el pecado, el pecado trae más pecado. Hermanos, una vez se formó una balacera, yo ya no era la persona dejada, y en esa balacera mataron un caballo en el que andaba, yo usaba mucho caballo, he sido ranchero. En esa balacera, hermanos, desgraciadamente, yo le quité la vida a una persona. Me vine para California otra vez, cuando tú te metes en esas cosas, hasta quieres que te hagan corridos para decir que tú eres grande, pero yo no he conocido a nadie más grande que Cristo Jesús, hermanos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, cuando yo vine de allá, de California, me lo devolví para México, estaba enamorado con una muchacha, y ya destruido, porque ya estaba un poco destruido en mi vida, empecé a pensar en hacer, en rehacer una vida. Me habían fallado mucha gente ya. Me había fallado mi madre, me habían fallado mis hermanos en carne, me había fallado mi padre, yo sentía un odio también. Sentía un odio tremendo, porque caí a la cárcel a una edad de 16 años por ese delito que había cometido, estuve un año, me fugué de la cárcel de nombre de Dios durando, anduve vagando, después de California me vine para acá, para Texas, y ejercí, seguí ejerciendo más la profesión de traer gente. Hermanos, aquí estuve a punto de matarme con la misma migración, con la misma policía, con la policía tuve altercados no duros, pero con la migración sí. Hermanos, empezó una vida más difícil, más delincuente, más mala, pero ya esa vida no me llenaba. Había un algo que el maligno me ponía, el maligno te pone que quieres que hagas más, te pide más, porque quiere que te pierdas, porque quiere que no tengas salvación. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Me metí, hermanos, después, eso ya no me satisfacía, y me metí en el contrabando, hermanos. Realmente, me metí en el contrabando aquel joven que no conocía nada, aquel joven que solamente había tenido deseos de tener un hogar el cual no tuve muy bien. Estaba ya enredado en cosas malas, hermanos, en cosas terribles. Empecé y empecé a tener un éxito tremendo. Empecé a dibujar cómo traer, cómo transportar esas dolorosas cosas del mundo y empezó a cambiar más mi vida, hermanos. Me empecé a hacer más diferente todavía. Empecé a tener mucha gente aquel mandado. Empecé a tener tantas cosas y también tanta vanidad, hermanos, porque el mundo es todo lo que te da vanidad, vanidad. Hermanos, un día me invitó mi esposa con el hermano Juan Ortega y empecé a ir a la iglesia. Yo ya estaba poco cansado y empecé a ir. Yo creo lo que dice la palabra y gloria al Señor que lo creo en el corazón y yo sé que muchos de ustedes también, yo creo que todos, la palabra de Dios nunca viene vacía, hermanos, y por eso les voy a decir ahorita por qué no viene vacía. Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, empecé a ir, pero empecé a ir como estaban los hermanos diciendo, con cara de amargura, como juzgando a todos, no con el corazón dispuesto. Tú que me escuchas en donde estés, tú hermano, amigo, donde estés, que me escuchas, si oyes esto, entrégate a Cristo, pero entrégale tu corazón, porque Él te quiere salvar, porque Él te quiere, porque Él no quiere que te pierdas, Él quiere darte vida y vida en abundancia. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, yo me salí inmediatamente de la iglesia, no me gustó. Qué terrible, ¿verdad?